Este miércoles en Honduras se conmemoran 274 años del hallazgo de la Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras. A diferencia de todos los años, esta vez el país recibe la celebración con la Basílica Menor cerrada y sin poder participar en la peregrinación católica más importante debido a la pandemia. Aunque el llamado de la iglesia es no acudir al santuario, los feligreses llegaron hasta las puertas del templo en pequeños grupos. Dori Suazo, comerciante de figuras de vírgenes, dijo a EFE que en 30 años jamás había visto algo así. Usted sabe que la fe mueve montaña, nosotros estamos aquí a la expectativa, esperando que vengan peregrinos y que Dios haga la obra de que podamos nosotros rebuscarnos, porque imagínese usted pasar toditita la pandemia. El nuncio apostólico en Tegucigalpa, Cabor Pinter, ofreció una misa en la Basílica Menor de Suyapa de forma virtual y en ella exaltó el orgullo que representa a la Virgen para el país. Asimismo, lamentó la forma en que el pueblo hondureño ha sido azotado por la pandemia, los desastres naturales, las injusticias que se viven a diario. El religioso invitó insistentemente a orar por el país y pedir a Dios por la intersección de la Virgen ante las adversidades que viven los hondureños.